Marina Alfaro de Anda, directora del DIF Estatal y el delegado en Colima de la Cruz Roja Mexicana, Alberto Covarrubias Bermejo, visitaron al rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, para invitar a la Casa de Estudios a sumarse a la colecta anual de este organismo. Marina Alfaro comentó que la intención es visitar a las instituciones que son fortaleza para esta colecta, como es el caso de la Universidad de Colima, a través de la presidenta de su voluntariado Alicia López de Hernández, quien siempre ha sido un gran apoyo. El rector Hernández Nava mencionó estar consciente de las necesidades de la Cruz Roja, por lo que la universidad se suma a la colecta anual a través del voluntariado haciéndolo extensivo a los cinco campus. Señaló además que en 2018 se espera rebasar la meta, algo que año con año se ha venido logrando.